Niña Chay Si tu amor me pertenecía Niña Chay, tú sabes Niña Chay, cuánto te amo Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño Niña Chay, tú sabes Niña Chay, cuánto te amo Niña Chay, cuánto te amo Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño Niña Chay, tú sabes que soy tu dueño Niña chai, dijiste que me querías Niña chai, o que me mentías Niña chai, dijiste que volverías Niña chai, o que me mentías Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña chai, dejaste mi alma herida Niña chai, por tus mentiras Niña chai, dijiste que volverías Niña chai, o que me mentías Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña chai, como dice Niña chai, tu sabes cuanto te quiero Niña chai, cuanto te amo Niña chai, tu sabes que soy tu dueño Niña chai, o que me mentías Si este amor era mi vida Si tu amor me pertenecía Niña chai, niña chai, o que me mentías Niña chai, tu sabes cuanto te quiero Niña chai, cuando te amo Niña chai, tu sabes que soy tu dueño Niña chai, por favor vuelve Niña chai, y el ritmo de esa llanore Niña chai, tu sabes cuanto te quiero Niña chai, cuando te amo Niña chai, tu sabes que soy tu dueño Niña chai, vuelve Anoche soñé con vos Y desperté pensando Las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy En el laberinto de mi alma Y como si fuera real Te doy un beso en la madrugada Anoche soñé con vos Y desperté pensando Las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy En el laberinto de mi alma Y como si fuera real Te doy un beso en la madrugada Y tú Sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Con tu valor, muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Con tu valor, muero de amor Y no puedo decirte nada Oh, 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 oh Buscando las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes hoy En el laberinto de mi alma Y como si fuera real Te doy un beso en la... ¡Todo se entera! Mi sueño contigo, sueño conmigo Trae tu ruedas para mi pasión Tu valor, huevo y amor Y no puedo decirte... Sueño contigo, sueño conmigo Sueño que vuelves a mi canción Tu valor, huevo y amor Y no puedo decirte... ¡Todo se entera! Sueño contigo, sueño conmigo Sueño que vuelves a mi canción Tu valor, huevo y amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño conmigo Sueño que vuelves a mi canción Tu valor, huevo y amor Y no puedo decirte nada Y no puedo decirte nada ¡Se acabó! ¡Adiós!